Yo te voy a matar, te voy a llevar el paso, no te voy a matar, no te voy a ganar. Tiene una palanca, por eso jalo el palanco, ten cuidado, que combinación, maldito rosado y blanco, maldito loco el diablo, ten cuidado, te descalabes, ten cuidado, mis panas, que como quieras, tengo un calado. Oye, yo bajo sencillo, compay, pero yo te estoy rompiendo, el burro de tu colochepa adentro se está sonriendo. Yo te dije que te iba a llevar el paso, date quieto, mi pana, que yo soy un MC, soy un MC, y un cantazo te partió la nariz. Loco, date quieto, como quieras, me gabeo, ten cuidado, que como quieras, soy príncipe en sanduigueo, te doy un cachazo, buen mariconazo, ten cuidado, que rapiendo y con las manos, yo tiro paso, te traspaso, date quieto, pariguayazo, y que lo que tú dices, siempre será un mamagranazo. Un mamagranazo, yo siempre te depuro, te departe, y hace de todo, y bota fuego por el culo, sin malas palabras, dijo la gente, yo soy un maniaco, estoy delante de la gente. Date quieto, que tú estás consumiendo, y en la boca tiene un clore, que ahora mismo estás sufriendo, que es lo que tú dices, mi pana, te estoy partiendo, esto es loco, mi pana, lo estoy haciendo. Wey, date quieto, vi, con la muerda, los dientes de tu, ahí adentro, están haciendo huelga, están tirando hasta botellazos, están prendiendo goma, alante de tu mundazo. Yo soy duro, y como quieras, soy sincero, los tuyos son huelderos, porque tienen el humero, amarillo, seco y flojo, por eso es que te despojo, date quieto, y como quiero un cachazo, y te dejo, cojo, loco. Me deja cojo, voy a adivinar, ahora sí es verdad que me voy a matar, llegó compay, el que a ti te fascina, es un amarillo, el culo de una gallina. No, un culo de una gallina, date quieto, mi pana, por eso pica, te pica, va y va a llorar, date quieto, tiene el culo ancho como una botellita. Hey, como una botellita yo lo tengo ancho, date quieto, vi, tú lo que pares es un garbancho, ve que yo puedo combinar las palabras, te estoy llevando el paso, vi, habrá cadabra. Oye que lo que te voy a matar, te voy a finiquitar, te voy a quitar, por eso te digo que freno es un instrumental, y por eso, mira, un cerquillo sin terminar. Hey, sin terminar. Palomo que te lo digo, date quieto, como quieras mi palabra, yo le exhibo, soy demasiado impredecible, date quieto, que el señor es impredecible. Yo nunca me quillo, tú sabes que ando en el capotillo, hey, yo tengo los cuartos aquí sencillos, hey, tú ves como yo te estoy rapeando, como tú estás rapeando, mago, te lo estoy demostrando. Óigame, por eso yo te traje, y a tu pana, cerrúchame el pasaje, tú te aclaro de eso, porque yo sé de lo tuyo, date quieto, como quien en español es un capullo, vi. Oye, oye, sin decir, quejo, no te vengo yo a mentir, y ando para el pasaje, y ando como con tres de a mí, el diablo, candado, es un veterano, date quieto, vi, compadre, que tú lo que eres es lo más grande. Date quieto, que rapeando es el nombre, yo te doy pan, mera, se fue en todo, la gente de tu clan, a ti te dejan, entre todos te lo follan, date quieto, última, 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 última lo que parece una gente en paz